Desde luego vamos a ir uno a uno enseñándoles quiénes eran los angelitos que salían en esta obra de arte para que vean ustedes, tengan elementos de juicio y no se dejen llevar con que se ponen como el rapera Yerbal Tónic con esa sentencia, que se censura la música, se censura el rap o se censura, como se ha dicho, al arte. Vamos a saludar ya a nuestra compañera, a Fátima García Manzano, que se va a ir colocando. Beatriz, ¿dónde se coloca a nuestra compañera? Fátima, a mi lado. Pues venga, Fátima, vente para aquí y vamos a ir repasando uno a uno, efectivamente, cuáles son esas fotografías pixeladas, qué personas aparecen en esta obra de arte para mostrar a nuestros espectadores. Oye, ¿de qué es lo que estamos hablando? Si te parece, tú dices qué es lo que dice el artista y lo que dice en la leyenda de esas fotografías y luego vemos qué es lo que dice la justicia, porque la mayoría están condenados por delitos gravísimos, muchos de ellos de terrorismo. Venga, Fátima, vamos. Vamos a empezar con uno de los mitos de la izquierda, con Alfón. Cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos le incautaron una bolsa mientras participaba en un piquete en la huelga de 2012. La bolsa no tenía sus huellas. Esto es lo que dice la fotografía, ahí lo ven la leyenda. Y como saben, los magistrados de la audiencia madrileña impusieron a los jóvenes esta pena de cuatro años por un delito de tenencia de sustancias explosivas. Delito recogido en el Código Penal. La Fiscalía solicitó en el juicio una condena de cinco años y seis meses. Según el fiscal, el acusado se encontraba ese día en las proximidades de una calle de Madrid portando una bolsa de plástico de gran tamaño en cuyo interior había un artefacto explosivo. Condenado a cuatro años de cárcel y consideran que es un preso político. Andrés Bódalo, otro de los que sale en la galería. Fátima. Vamos con el tres años y medio de cárcel y una multa de 1.800 euros por una supuesta agresión a un edil socialista durante una protesta. Los vídeos presentados por la policía únicamente muestran a esta persona intentando intermediar en el alboroto. Bueno, esto es lo que dice, intentando intermediar cuando el juez, y lo digo exactamente, le condenó a tres años y medio de cárcel por agredir, por dar un puñetazo a un teniente de alcalde de Jodar durante una protesta jornalera en el año 2012. Otro, Angelito, Arnaldo Otegi. ¿Qué es lo que dice esta galería de Arnaldo Otegi? Fátima, ahí vemos la leyenda. Cuéntanos. Cinco personas fueron detenidas tras publicar un documento que abría un debate en el seno de la izquierda a Berchale. En el año 2011 se les impusieron penas de hasta diez años de prisión por intentar refundar el ilegalizado partido Batasuna. Bueno, y Otegi, ¿qué les vamos a decir? Ya saben ustedes que la Audiencia Nacional que le condena a diez años de prisión por el caso concretamente Bateragune, la reconstrucción de la estructura de la ilegalizada Batasuna siguiendo instrucciones de ETA. Y ojo, lo que nos va a contar ahora Román de quién es Otegi porque como está en la justicia, le ha titulado como terrorista. Pero nada, para él también es un preso político. Más Fátima, Rodrigo Lanza. El asesino, supuestamente, de un patriota español en Zaragoza hace unos meses. Cuéntanos. ¿Qué dice la obra de él? Cinco personas fueron detenidas y torturadas por supuestamente agredir a un agente de la Guardia Civil Urbana que quedó tetrapléjico por causas no desconocidas y tan solo por este suceso. Todos ellos cumplieron entre tres y cinco años de condena. Bueno, como saben, Rodrigo Lanza fue condenado en Barcelona por dejar tetrapléjico a un guardia urbano, cumplió sus penas de prisión, salió de la cárcel, este activista antisistema de la extrema izquierda, se fue a Zaragoza y ahí mató, supuestamente, falta la condena judicial, está en prisión provisional a un señor por llevar unos tirantes con la bandera de España. ¿Alguno más, Fátima? Venga, de los que dicen que son presos políticos en esta obra. ¿El que más te haya llamado la atención? Pues vamos a ir, si quieres, con Nahuel, que no es muy conocido. Durante lo que se llamó la Operación ICE, fueron detenidos seis jóvenes pertenecientes a Straight Edge Madrid, grupo libertario antifascista, al que se acusó sin pruebas de ser una supuesta organización terrorista. Bueno, atacaron varias sucursales, la realidad es que atacaron varias sucursales bancarias con explosivos, las hicieron volar, no sé si por los aires o no, pero con explosivos, fueron condenados, pero este artista, por llamarla así, en su obra considera que son presos políticos. Y así hasta 24, no vamos a seguir, pero para que vean la gente con la que han pretendido comparar a Junqueras y a Sánchez y por lo que se ha vetado a esta exposición. Fátima, gracias. Buenas noches. Gracias, Gonzalo.